En este video les voy a platicar de una forma en la que puedes ganar dinero en línea, ganar dinero por internet, generar ingresos desde tu casa con tu voz. Si tú consideras que tienes una voz bonita o si te gustaría utilizar tu voz para generar ingresos, crees que tienes potencial, te voy a compartir esta página para que entres. Te voy a platicar cómo hacerlo, qué es lo que tienes que hacer y los pasos a seguir para que puedas empezar a generar ingresos con tu voz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Liz y bueno, les quiero decir que la verdad este video me emociona porque sé que a ustedes les gustan las ideas de cómo poder generar ingresos desde tu casa. Hace ya un tiempecillo les hice yo un video, bueno, ya creo que he hecho varios, de cómo ganar dinero en páginas de internet o cómo puedes empezar a trabajar en páginas de internet como freelancer y es uno de mis videos más vistos al momento, entonces pues creo que es un tema bastante interesante. Y este video es principalmente para compartirles esta página donde todos hemos escuchado, yo creo que hay audiolibros y creo que es una forma muy fácil de leer, o sea, estar escuchando los audiolibros porque puedes estar haciendo otras cosas y pues no tienes que estar precisamente nada más prestando atención al libro y muchos autores están buscando una voz especial para su libro y de eso es lo que les quiero compartir en este video y les voy a mostrar exactamente a la página que les voy a recomendar y para que vean ahí las instrucciones de cómo lo tienen que hacer. Su voz no necesariamente tiene que ser una voz acá privilegiada porque también hay libros para niños, hay diferentes tipos de libros, entonces si tú tienes un tipo de voz que a lo mejor sea una voz como más tierna o a lo mejor como más divertida o que puedas hacer sonidos como medio raros, a lo mejor puedes audicionar para un libro como de niños o si tienes una voz un poco más seria puede ser como para un libro como de ficción, hasta hay libros que son como manuales. Algo importante que te quiero decir si tú te piensas dedicar a esto o estás interesado en hacerlo es que vas a necesitar un micrófono donde no se escuche el eco de las habitaciones o donde tu voz se escuche más clara. Todos sabemos ahorita, hay muchas opciones de micrófonos que tú puedes encontrar que no sean tan caros o también los celulares algunas veces pues tienen una buena... se escuchan muy bien, pero creo que si te vas a dedicar a esto, estás interesado en hacer esto como una parte importante de tu vida, audicionar varias veces, sí sería importante que compres un micrófono para que pues el audio se escuche bien y si tú audicionas para algún libro, esa persona te puede escoger a ti porque tu audio se escucha nítido, se escucha claro, no se escucha como que el eco de habitaciones, etc. Y bueno, ahora sí ya vamos a entrar al tema y vamos a ir a mi computadora para enseñarles lo necesario, a qué página tienen que entrar y todo ese show. Lo primero que tienes que hacer es entrar a esta página que se llama acx.com y aquí podemos ver que esta página pues trabaja con Audible, que es la página de Amazon donde puedes tú escuchar libros con iTunes y bueno, lo primero que tienes que hacer cuando estás aquí en esta página obviamente te tienes que dar de alta para poder empezar a audicionar para los proyectos que existen. Te va a ir aquí donde dice Are you an actor or a producer? Te va a ir acá y en esta página te va a ser donde dice Find a book for your voice, que es básicamente que encuentres un libro para tu voz y aquí va a ser dependiendo las necesidades que estén buscando las personas que estén publicando sus libros. Aquí tenemos actualmente 1,269 libros que están buscando una voz y aquí por ejemplo si yo me voy a este, el primero que dice DIY Home Improvement Manual, le voy a dar click y veo que esta persona está pagando aquí en Project Budget está pagando de 50 a 100 dólares per finish hour, o sea por cada hora terminada, es decir que él, por ejemplo, lo que él dice es que este libro va a tomar 3.2 horas, entonces vamos a sacar aquí el cálculo que si te pagaría 50 dólares por 3.2 horas te pagaría por el proyecto final 160 dólares o si te pagas 100 dólares por las 3.2 horas te pagaría 320 dólares por haber terminado este libro, pero les voy a mostrar otras opciones, ir buscando el tipo de libro que a ti te interese más o dependiendo las especificaciones que tenga esta persona, por ejemplo, este que se llama Diet for Great Sex, la estimación que se tiene es de 6.56 horas y el Project Budget es de 200 a 400. Entonces digamos, por este libro, si te pagara lo menos que son 200 dólares, que sería 6.5 por 200, ganarías 1.300 dólares por este libro o supongamos que tú negocias para que te pague los 400 por 6.5 horas, te pagaría 2.600 dólares por este libro. Aquí que es importante que te vayas aquí a las especificaciones que está pidiendo esta persona. A lo mejor escogí un mal ejemplo, pero bueno, aquí en este él pide que sea la voz de una mujer adulta y que tenga el acento American, General American, como un acento pues muy americano y podemos ver aquí que el rating de este libro, o sea, es como, es algo muy bueno, o sea, te puedes ir a verlo en Amazon si le das clic aquí y podemos ver que esta ha vendido, pues ha tenido ventas, entonces es algo bueno porque sabes que este libro pues es algo que la gente está buscando y me voy a ir a buscar otro ejemplo que a lo mejor no sea tan, que no me lo vaya a prohibir YouTube o que lo vea medio raro. Muy bien amigos, me voy a ir con este ejemplo que se llama His Favorite Cowgirl y este es un libro que ellos están estimando un aproximado de 6.5 horas y el budget es de 200 o 400 dólares per finish hour. Entonces, esto quiere decir, tomando en cuenta esto, es importante aquí que ustedes sepan que estas horas terminadas es lo que ellos estiman que van a recibir en el producto final, pero normalmente pues tú vas a tener errores cuando estés grabando el libro, te vas a equivocar y vas a volver a empezar, entonces obviamente es posible que te tardes más de 6.6 horas, ponle que te tardes 10 horas a lo mucho, pero ellos lo van a querer por hora terminada, entonces siempre considera este estimado que ellos te ponen aquí porque pues ellos no van a considerar el tiempo que tú te equivocaste y lo volviste a hacer. Y este me parece bastante interesante porque si ustedes ven, aquí nada más piden que sea en inglés, puede ser hombre o mujer, no importa y no te especifica ningún tipo de acento, ni edad, etc. Y aquí cuando, ok, si tú ya estás interesado en este libro te vas a ir a donde dice audicionar y vas a poder bajar un script. Aquí igual también puedes ver tú como que ejemplos, bueno, como un tutorial de cómo hacerlo más profesionalmente, digamos. Si tú quieres audicionar para este libro vas a tener que leer este escrito que ellos te ponen aquí, el script de la audición, te vas a grabar haciendo este script y lo vas a subir, después lo vas a buscar aquí en tu computadora, vas a subir el script y lo vas a mandar y vas a ver si tú quedas para la audición o no. Yo sé que me van a preguntar acerca de qué onda con los libros en español. Incluso tú puedes seleccionar el tipo de idioma que quieras. Por ejemplo, aquí me voy a ir aquí a español y hay libros que tú puedes audicionar para ellos que estén en español y pues de esta forma yo sé que hay mucha gente que vive aquí en Estados Unidos que habla español y que está buscando pues algún tipo de trabajos desde casa y aquí por ejemplo este que acabo de elegir que es el primero que me salió dice magia con velas para principiantes este tiene una estimación de 3.2 horas y te ofrecen el royalty share o de 50 a 100 dólares por hora terminada. ¿Esto qué quiere decir? que tú puedes elegir que te paguen como un royalty o sea cada vez que alguien compre te van a pagar a ti como un porcentaje o si tú no quieres eso porque esto sería como que más a largo plazo no estarías tú recibiéndolo dependiendo cada mes o cada una vez al semestre o no sé exactamente que dependiendo que cada cuánto haya ganancias sino tú puedes escoger que sea que te paguen de 50 a 100 dólares por hora terminada. va a ser lo mismo si tú estás interesado vas a darle aquí audición aquí por ejemplo la audición te la ponen para que la bajes la vas a poner aquí download y aquí vas a abrir este y ya vas a poder audicionar pues con esta parte que ellos te mandaron leerla bla 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 y pues se lo vas a igual de la misma forma te vas a grabar vas a subir tu upload y listo entonces hay 119 títulos que están en español ok yo sé que muchos me van a decir no es que siempre las opciones son en inglés y la verdad chicos es que muchas de las opciones que existen pues para trabajos desde casa o para freelancer y todo esto siento que hay muchas opciones también en inglés o sea tienes más posibilidades si puedes manejar los dos idiomas a que si nada más manejas uno nada más pero de igual forma o sea si hablas español nada más si hay posibilidades algo bien importante que les tengo que mencionar que la verdad no o sea tengo que decírselos porque sé que me lo van a preguntar para saber si tu país está tú puedes trabajar en esta plataforma si está disponible siempre que te metas a una página web busca donde aparezca esta parte como de preguntas y yo le voy a poner aquí countries nada más para ver si me aparece algo que esté relacionado con los países y aquí dice what countries is AXC open to actualmente solamente está operando para residentes en los Estados Unidos en United Kingdom en Canadá y en Irlanda entonces para poder utilizar esta página y ganar dinero con ella poder audicionar porque obviamente con todos esos trabajos que tú haces desde casa tienes que declarar impuestos eso para que lo tengan bien presente y es que pues nada más van a ser estos países que es Estados Unidos Inglaterra Canadá Irlanda que tengan su taxpayer o sea tu número para poder pagar los impuestos una dirección y lo que siempre te preguntan para que te puedan generar tu hojita al final del año para lo de los impuestos ok bueno chicos espero que les haya gustado este video por favor déjenme abajo aquí en los comentarios si ustedes han utilizado esta página si han audicionado que les ha parecido y si están interesados en que pues haga videos más de este tema de cómo encontrar páginas en internet o empresas que estén solicitando gente que pueda trabajar desde su casa les mando un fuerte abrazo y los quiero mucho no se olviden de dejarle un like y suscribirse a este video sale suscribirse a este canal sorry y nos vemos en el próximo video bye